Muchachos, ¿cómo les va? Me levanté a mirar, prendí la luz, no se prendió, me di un frentazo contra el azulejo, lo partí. Ahora me voy a ver si me pongo algo de hielo. Estoy bajando al sótano a revisar si me saltó la térmica porque... Increíble, no tengo luz en casa. No se me prende ni la tele ni el baño. Bueno, cuando tenga algún diagnóstico, les aviso. No, yo acá en Villapurreón estoy igual, así que esto debe ser un tema más bien extendido. Supongo que debe ser algo de la lluvia. Acá cuando llueve, entra agua en la cámara, no sé qué cosa, no quedamos sin lucas, dos por tres. Che, feliz del padre a todos. Ni en pedo me levanté a las cinco como Claudio. Son las nueve monedas y no tengo, no hay una puta wifi. Así que nada, en un rato tengo que salir para Longchamps. Y por la duda llevo cargada la escopeta para matar a zombies. Ahí debe estar el chacal que no aparece. Está matando zombies. Yo estoy usando la notebook de Powerbank. O sea, estoy cargando el teléfono con la notebook. Porque total, digamos, ¿para qué me sirve la notebook cargada si no tengo posibilidad de conectarme a nada? Y acá Daniela me dice, está llamando a Edesur. Le dice que todas las líneas están ocupadas. Che, Ale, yo también me estoy quedando sin batería. Y me cuesta muchísimo conectarme con las antenas. Se ve que cada vez quedan menos antenas disponibles o están todas saturadas. Che, parece que se cayó toda la red nacional de energía eléctrica. Volcando Uruguay y el sur de Brasil también. Así que eso me deja algunas hipótesis. Teoría 1. Está todo conectado a una sola térmica. Y la distribución saltó por ahí como en los índices. Hipótesis 2. Todas las centrales generadoras de energía tienen instalado un aplicativo en Windows 95. Y alguien encontró una vulnerabilidad que explotó hoy. 3. El control lo diseñó la misma gente que la gente del RENAPER o del ANSES. Y la API está expuesta en internet. Entonces vas a www.enarsa.com. Y ahí hay un switch. Y alguien de ON lo puso a OFF. Che, loco, yo sigo caminando acá por Rebavia y sigue todo sin luz. No hay un semáforo. Ahí viene un campeón que viene de allá caminando. Le voy a preguntar, maestro, ¿ustedes de dónde viene? ¿Hay luz allá? Yo vengo de Chile. De Chile hay luz. Llega acá no hay ni una weá. ¿Cómo es posible? Usted es siempre igual. Ah, está acá. Anda la mierda, una gran 7, carajo. Bueno, yo conseguiría que un lugar con luz. Acá en Yamila de Avenida Pavón, acá en Lanús. Hay luz, así que me voy a quedar un rato acá. Yo estoy en el Chaco. Les cuento que desde enero que estamos con agua inundados. Y más o menos desde esa época que tampoco tenemos luz. Así que estamos con generador. Tenemos provisiones. Digo, si se chasquenizaron, vénganse. Vénganse al campo. No hay ningún problema. Si hay un apocalipsis zombie, los reventamos y los carneamos también. Vengan tranquilos. Chequín, perdón, mi ignorancia. ¿Qué es Yamila de Lanús? No, Claudio. A ver, yo quiero aclararte bien esto. Porque cuando yo finalmente logré hackear ese server de Yacyretá y puse el comando power off, yo creí que apagaba el server nada más. Ahora, cuando empezó a decir powering off atucha, powering off embalse, powering off atucha 2, powering off salto grande, ahí empecé a pensar que pasaba otra cosa y después se me cortó la luz, así que no vi qué más pasó. No sé, eso es todo lo que hice. Yo no fui. ¿Alguien sabe si las barras de enfriamiento de atucha 1 y 2 tienen punta de grafito? Sí, escuchame, no podés hacer algún tipo de restore, alguna cosa así, porque justo hoy es el día del padre, viste, medio que estás sin luz hoy, no sé, fíjate. No, Claudio, sí, yo puedo hacer, recuperar ese server de nuevo, no hay problema. Lo que pasa es que ahora no tengo luz. En cuanto vuelva la luz yo lo levanto de nuevo, no te preocupes. Porque a mí me regalaron un velador, te juro, lo juro por mis hijos, me regalaron un velador, parece una joda. Estoy pidiendo cambiar los veladores hace 15 años, me regalaron un velador y se corta la luz toda la Argentina, es como un mensaje, ¿no? Sí, Claudio, el server se llamaba, creo que era ycr42.yazireta.gov.ar, algo así era. Fíjate que me fijo en los logs. Ah, no, claro, no anda a la computadora porque no tengo luz. Bueno, en cuanto vuelva la luz yo me fijo en los logs y te digo cómo se llamaba. Creo que era así. Te regalaron un velador, te lo vas a enchufar en el orto, cabrónito. Pero yo creo que si lo prende en ese server se arregla todo, ¿eh? Vas a ver. Vos no podés hacer acciones sobre un servidor remoto que después te inhabiliten volver a recuperarlo. Recuerdo un amigo que en su época de principiante dijo, deshabilita la placa de red y la vuelvo a habilitar. Escuchame, hacer una necesidad de chelatérmica es un delirio, ¿no? Se ha comunicado con la entidad binacional Sacireta. Si conoce el número de interno, díjelo ahora. De lo contrario, guarde y será atendido por la operadora. Gracias. En TV Nacional, habla Rosa. ¿Con quién te gustó? ¿Qué tal, señorita? Buenos días. Marco Damonte es mi nombre. Yo quería avisar que por el temita este del corte de luz, tengo una información que el servidor que estaría caído es uno que se llama icr42.yacireta.gov.ar Disculpe, señor. Estamos sin tiempo y no estamos para esta broma. Che, al final no me respondiste. ¿Qué es Yamila de Lanús? Regis, no te hagas el pelotudo. En la radio, escuchas un gran programa. Dominio digital. Contactos. WhatsApp. 1140-819-599.